¿Qué es el plan de arrancar con el pie derecho? Y la gente va a estar muy expectante mañana ante un rival que, como lo decíamos recién, va a venir a imponer sus condiciones, pero nosotros tenemos que empezar a hacer ese equipo agresivo, hacer ese equipo contundente que empiece desde la jornada 1 a marcar pautas. Entonces, va a ser muy importante comenzar con el pie derecho por eso mismo, porque después tienes que salir a Cancún y va a ser un partido difícil allá también, así que siempre comenzar con el pie derecho da tranquilidad, sobre todo para trabajar. El tigre no se puede permitir con el plantel que tiene, con el entrenador y como está el equipo en sí, no se puede permitir no calificar de nueva cuenta. Está obligado a estar en los primeros lugares, ha estado gran parte de estos últimos tiempos ahí, como te digo, tuvo un traspié el torneo pasado, pero no le podemos, con la gran calidad que hay en el plantel, no podemos escaparle a la posibilidad de estar en los primeros lugares, de hacer un buen torneo, de tratar de calificar lo más alto posible y ser un digno contendiente en la liguilla. Bueno, esa es decisión del técnico, yo claro que estoy preparado y estoy listo por si se me necesita, y por otro lado, pues es una lástima que no podemos contar con todo el plantel, es un refuerzo que, pues bueno, en estos momentos por la lesión no podrá ayudarnos, pero bueno, hay que hacer todo lo posible los que estamos para que no se note su ausencia. Gracias.